...fue asesinado ayer por la mañana durante un partido de fútbol infantil que se estaba jugando en el batallón número 1 ubicado en el Cerrito de la Victoria. La víctima estaba junto a su hijo de 14 años, con quien iba hacia su auto cuando fueron abordados por la persona que lo atacó. El asesino también de 50 años, había esperado hasta el final del partido, apartado de la cancha, cuando terminó se acercó y le disparó al menos 3 veces. Esta persona, el autor del crimen, trató de irse del lugar, pero fue detenido por la policía a las pocas cuadras. Terrible el hecho, según informaba ayer Telemundo, el hombre herido fue trasladado hasta la policlínica de Capitán Tula, pero murió lamentablemente poco rato después de haber ingresado, tenía un disparo en la cabeza y varios en su cuerpo y se conocían los dos, según también informó Telemundo ayer, antes de este terrible homicidio, se ve que había un problema que tenía un tiempo entre ambos, según lo que se ha informado. Y bueno, una tragedia, un hecho terrible de sangre en frente a niños, además, que estaban allí en los partidos de fútbol. Otro homicidio gravísimo ocurrió en las últimas horas. Sí, las cifras de homicidios en el mes de mayo de este año están siendo muy altas. En los primeros 11 días se llegó a la misma cantidad de homicidios que hubo en mayo en todo, en el año pasado, en todo el mes de mayo. A su vez ha habido homicidios muy especiales, como este que contábamos recién, de personas que son ejecutadas delante de sus propios hijos, han habido casos de desmembramiento de los cuerpos, casos muy violentos que hacen preguntarse si está pasando, qué es lo que está pasando, qué son los cambios que está habiendo en nuestra sociedad que hacen que ocurran estas cosas. Y para hablar de este tema, justamente estamos en presencia, tenemos un invitado, Carlos Negro, fiscal de homicidios, bienvenido. Gracias. Buen día. Gracias por la compañía. Muchas gracias. Como fiscal de homicidios, como alguien que está todo el tiempo recibiendo estas noticias y teniendo que actuar sobre ellas, ¿le sorprenden las noticias que estamos teniendo? ¿O es algo que para ustedes es algo que se veía venir? ¿O que es la consecuencia lógica de algún tipo de situación? Nosotros estamos en un momento de trabajo donde tenemos una realidad sobre la cual trabajar, que es el crecimiento sostenido de los hechos de violencia, particularmente de homicidios, durante los últimos 20 años. No es un fenómeno coyuntural, no es un fenómeno del momento, es un fenómeno que viene paulatín y sostenidamente creciendo desde hace ya más de dos décadas en Uruguay. Nosotros pasamos de una tasa de homicidios equivalente a los 5 o 6 homicidios cada 100.000 habitantes por año en Uruguay en la década del 80, pasamos a casi dos dígitos o dos dígitos, depende de la época del año en que estemos, pero estamos en los dos dígitos, ya en 10, hemos llegado a 11, 12 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Es decir, se ha duplicado la cifra de homicidios, la tasa de homicidios en Uruguay, lo cual es realmente preocupante porque veníamos de tasas más a la uruguaya, digamos, hace un par de décadas, y ahora estamos en cifras que nos hacen comparar con países de la región que tienen realidades de violencia bastante más complejas que la nuestra. Pero bueno, si tenemos que en México hay 20, una tasa de 20, 25 homicidios por año, cada 100.000, nosotros estamos ya en 10, nos debería llamar a la reflexión y a la preocupación. Eso es lo que hay. Hoy vamos a pasar a Argentina y a Chile. Hemos superado países que históricamente estaban por debajo nuestro, hoy estamos llamativamente arriba de ellos. Fiscal, y esto tiene que ver directamente con el narcotráfico, como señala el gobierno en la hipótesis central, en la que se basa para las acciones que ha anunciado, o para las medidas que se implementan. ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con el tema de un acceso más fácil a las armas también? ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí, el fenómeno criminal... A ver, yo soy fiscal, nosotros los fiscales tenemos una tarea bastante concreta que es la persecución, la investigación, la persecución y la litigación de los crímenes en juicio. Por lo tanto, nuestro marco de actuación es bastante acotado en ese sentido, y no tenemos los elementos ni la formación tampoco como para sacar conclusiones de tipo científico sobre los fenómenos criminales. Eso es lo que corresponde más a otros sectores de la academia, sociólogos, criminólogos, politólogos, asistentes sociales. Nosotros tenemos como tarea operar en el territorio con los casos concretos, y a lo suma lo que podemos es comparar si lo que nosotros estamos viendo en el territorio se compadece con las cifras que oficialmente vuelca, por ejemplo, el Ministerio de Interior. Y eso es así. Nosotros en el trabajo cotidiano estamos viendo cómo nuestro trabajo refleja un poco lo que desde los organismos oficiales se informan como tasas y números. Y el incremento de homicidios obedece, la realidad lo marca, obedece a un crecimiento del fenómeno del narcotráfico. El narcotráfico crece en Uruguay en forma también paulatina y sostenida, y acompasado al crecimiento del narcotráfico, viene la violencia. Los llamados homicidios en ajuste de cuentas, que tanto manejamos en términos coloquiales o vulgares. Pero sí, describe en forma bastante cercana lo que es el fenómeno de las bandas criminales y el ajuste de cuentas entre ellas. A veces, no entre bandas, a veces incluso con consumidores o con pequeñas bocas, por deudas, por territorios, por venganzas, por demostraciones de poder, se termina mutilando o incluso llegando a matar a otras personas. Eso se ve claramente cuando son homicidios como estos que estamos viendo, tan violentos, con eso que usted mencionaba, mutilaciones, desmembramientos, o sea, cosas que no son claramente habituales y que son incluso hasta como a modo de mensaje. Bueno, claro, el homicidio en ajuste de cuentas tiene un gran contenido simbólico. Claro. Es una demostración de poder, sin duda. Es un mecanismo de infundir temor en el contrario. Es también un mecanismo privilegiado o predilecto de castigar, de castigo. Se castiga al otro o a la otra banda o al otro sector del barrio y se lo castiga de una forma que se vea, que ese estigma de la violencia quede claro y grabado para que el otro grupo lo vea. Y una de las formas es la muerte, que seguramente es el mecanismo más utilizado, más buscado, pero también están torturas, mutilaciones previas, mecanismos que no llegan al homicidio, pero que también tienen la misma finalidad, marcar en el cuerpo del rival algo que se vea, algo que los demás puedan ver. En ese sentido, usted hace unos días tenía una entrevista con Emiliano Cotelo en Perspectiva y ponía sobre la mesa un dato que llamaba mucho la atención y es que quizás muchas de esas personas que nosotros encontramos en situación de calle, o que nos cruzamos de la calle con mutilaciones, que le falta algún miembro, podrían ser eventualmente o son víctimas justamente de este tipo de episodios que no necesariamente llegan al homicidio, pero sí terminan teniendo algún tipo de mutilación por el efecto de las bandas narcos. Sí, la tortura y la mutilación es también el disparo en los miembros inferiores. Claro, nosotros trabajamos con una población que tiene determinadas características, que también tiene las marcas y las secuelas de la violencia. Nosotros los vemos en el trabajo cotidiano cuando tenemos las entrevistas o los interrogatorios a detenidos, testigos o víctimas. Y eso lo vemos. Quizás tenemos una percepción un poco más focalizada en eso porque, claro, cotidianamente ver a las personas cómo tienen las secuelas de la violencia en su cuerpo, después cuando uno anda por la calle también distingue ese tipo de cosas más allá del ámbito de la fiscalía. Fiscal, muchas veces se habla de las bandas de narcotraficantes en este país con nombres, los tal, están identificadas claramente algunas. Quería consultarle cuántas más o menos hay identificadas y cuál es la dificultad de actuar sobre esas bandas. ¿Qué es lo que está faltando para poder detenerlos? El fenómeno criminal uruguayo en materia de bandas criminales también tiene sus particularidades, como todo país. Somos un país pequeño y no tenemos organizaciones criminales al estilo de las maras centroamericanas, por ejemplo. Tiene una organización más compleja, más estatificada, con más cantidad de miembros y más focalizadas o individualizadas. En Uruguay tenés un fenómeno de disgregación de pequeños grupos en el territorio, en los diferentes barrios que obedecen a realidades de tipo territorial con asentamiento en los barrios que difícilmente salgan a otras zonas de Montevideo o a otros barrios de Montevideo, sino que operan en ese barrio. Y allí también trazan sus rivalidades y sus conflictos. Entonces tenés dos o tres bandas que operan en un mismo barrio, en un mismo sector del barrio incluso, y que entre ellas compiten por un mercado criminal, por un mercado de drogas o de otros efectos, y en otros barrios hay un fenómeno similar. Pequeñas bandas, incluso familiares, incluso en donde viven, en los lugares donde viven, son casas extendidas con terrenos donde se mezclan muchos apellidos, muchas familias, y a partir de ese núcleo familiar y de amigos y de relaciones es que se teje la banda. Pero ese fenómeno también particular en Uruguay, la cantidad de bandas que compiten, que son pequeñas, que son territoriales, a veces complejiza también la investigación, porque no permite llegar a las direcciones o las cúpulas de las bandas que son muchas, por ser muchas las bandas que hay. ¿Y qué pasa a medida que aumentan los homicidios, que se han duplicado en la relación con la cantidad de población, con los recursos de la policía y de la fiscalía? ¿La policía y la fiscalía y la justicia han tenido el mismo desarrollo para combatir o se han ido quedando relegadas frente al desarrollo de los aparatos delictivos? Yo creo que en los dos casos, en el caso de las dos agencias de investigación y persecución, que son la policía y la fiscalía, ha habido cambios muy importantes y ha habido una evolución muy importante. Sería imposible concebir un país donde existe un fenómeno delictivo como el actual y una fiscalía y una policía de hace 20 años. No funcionaría un país. No podríamos sobrevivir. Creo que tenemos un perfeccionamiento y un cambio muy importante en las dos agencias. No obstante lo cual, esto es un fenómeno mundial. Finalmente, la policía, la fiscalía, la justicia y los recursos para combatir el delito siempre van atrás. El delito siempre va adelante porque cuenta con recursos que son ilegítimos, pero son ilimitados, como son los recursos de la droga y el narcotráfico, y con un poder de fuego y una crueldad que no puede tener jamás el Estado. Pero uno ve, por ejemplo, situaciones como las que ocurrió hace muy pocos días con el fiscal paraguayo que fue asesinado a sangre fría en Colombia, en su luna de miel, un fiscal de crimen organizado que trataba justamente temas vinculados al narcotráfico. Y quizás en otra época uno pensaba, estamos muy lejos de esto, estamos tan lejos de que pase algo tan grave, tan violento como ese tipo de circunstancias que no pasan solo en Paraguay, obviamente. Uruguay es un país latinoamericano, vive, está ubicado en el contexto latinoamericano. Hablar de fronteras hoy por hoy es difícil concebirlas para el cotidiano vivir de cualquiera de nosotros, pero mucho más es difícil concebirlas en materia criminal, no existen las fronteras en materia criminal, ya hoy pasar de un país al otro se hace bastante sencillo para cualquier banda, por menos dinero organizativo que tenga, es simplemente un gasto más en logística y poco más. Por lo tanto, decir que Uruguay tiene una realidad diferente a otros países ya es bastante artificial. Estamos en un contexto de violencia, Latinoamérica es el continente más violento de la Tierra y Uruguay está en ese contexto y sufre las consecuencias directas del lugar donde se encuentra y de los niveles de violencia que avanzan en Latinoamérica y en el mundo. ¿En el sentido de que los fiscales se sienten inseguros a veces o que pueden ser objeto de amenazas o de situaciones ya de por sí violentas? Bueno, nadie está libre, nadie está libre de la amenaza, nadie está libre de la violencia, sin embargo, bueno, seguimos siendo un poco uruguayos y países de cercanías donde preferimos de repente no estar tan alertas como en otros países, conservando un poquito quizá la calidad de vida que todos queremos tener en Uruguay y que creemos tener en Uruguay, por lo tanto, eso también es un fenómeno bastante particular nuestro, pero por ahora no han ocurrido hechos que preocupen demasiado. ¿Cuántos homicidios tiene en carpeta su fiscalía? En investigaciones de homicidios nosotros tenemos también una particularidad, la fiscalía de primer turno es la que vino a llenar el vacío que dejó Juan Gómez cuando fue a la Fiscalía General de la Nación como fiscal general. En todo ese periodo el doctor Gómez había dejado las investigaciones criminales para dedicarse al gran volumen de trabajo que tenía y suspender las investigaciones. Cuando ingresamos nosotros, ingresamos sin investigaciones y con los juicios por hacer. Y en los primeros tiempos mi fiscalía se dedicó a tramitar los juicios que estaban preparándose y a recibir de a poco las investigaciones. Entonces el volumen de investigaciones no es como el de mis colegas, por ejemplo, de segundo y tercer turno que venían con casos desde atrás. Pero el volumen es importante, los números crecen todos los turnos, los turnos son decenales, a mí me tocan los primeros 10 días de cada mes y los primeros 10 días de mayo me tocaron. Ahí recibió una cantidad de casos. Sí, exactamente, recibimos prácticamente 10 casos en 10 días. Entonces esos son números que se incrementan día a día. Pero mi pregunta iba al punto de, porque las cifras se han dicho, bueno, Juan Gómez las decía cuando él era fiscal y tenía, no me acuerdo si decenas o cientos, creo que tenía de casos en carpeta, ¿la gente puede tener la seguridad de que todos los homicidios son investigados a fondo o los recursos no alcanzan para eso? A ver, nosotros sí tenemos capacidad de investigar cada homicidio como se debe o como se puede. Con las limitadas... No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, porque es como decíamos recién, el fenómeno de las bandas criminales, del narcotráfico, de los ajustes de cuentas, tienen determinadas particularidades que dificultan la investigación. A ver, estamos hablando de homicidios que no son ocasionales, que no ocurren como un raptus de bronca o de violencia en el momento, sino que tienen cierto nivel de planificación. Se planifica la muerte de determinada persona, en términos jurídicos se premedita, se toma la decisión y se sostiene en el tiempo hasta que se lleva a cabo. Eso implica también un nivel organizativo y de logística para evitar la individualización de la persona, de responsable. Y tenés otro componente, el componente del miedo. Los homicidios están muchas veces destinados a infundir temor en el rival y en el barrio, en la zona. Entonces no hay testigos. La dificultad que tiene la fiscalía para llevar a juicio a determinadas personas radica mucho en la participación y en la colaboración de las demás personas que estuvieron en la escena del crimen y que vieron lo que ocurrió. Si no tenemos una cámara, que muchas veces no la tenemos, porque en algunas zonas de Montevideo no hay cámaras del Ministerio Interior como puede haber en la Ciudad Vieja. Y supongo que el que planifica lo tiene en cuenta también. El que planifica muchas veces lo tiene en cuenta. Quizá aparece una cámara privada que no se tuvo en cuenta y eso de repente salva la investigación. Quizá el testigo o los testigos que teníamos a través de la contención de la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía logra superar el temor y con mecanismos de protección logramos que llegue al juicio y testifica y ahí logramos una condena. ¿Se protege los testigos? ¿Se protege especialmente a las personas que acceden a la información? Sí. La protección de testigos, en definitiva, lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar es quizá un concepto más amplio que lo que se visualiza como protección de testigos. Uno piensa en protección de testigos y piensa en un realojo. Cambiarlo de barrio, llevarlo... Eso no es lo habitual. Es una situación excepcional para determinados casos, muy puntuales y muy justificados, donde hay una evaluación de riesgo del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, etc. Nosotros cuando hablamos de protección de testigos hablamos de la protección de la identidad de los testigos. Es decir, que el testigo llegue al juicio y esté seguro de que su identidad va a ser salvada y protegida. Eso es muy importante porque lleva un trabajo de meses de preparación de ese testigo. Cuando hablamos de preparación de testigos hablamos de esto, de que tenga el suficiente apoyo emocional, el suficiente apoyo institucional para que esa persona se sienta que no va a quedar expuesta o a merced de una represalia. Esa seguridad hace que esa persona vaya finalmente a la audiencia de juicio y declare con una voz distorsionada en otra sala donde no se vea quién es, donde su nombre esté en un sobre cerrado solamente a disposición del juez, por ejemplo. Todos estos mecanismos son instrumentados por la Fiscalía, son complejos, dan mucho trabajo de preparación, pero bueno, yo creo que... ¿Son frecuentes? Sí, en este caso, en los casos que estamos hablando de ajustes de cuentas, el testigo de identidad reservada es un mecanismo muy frecuente utilizado por la Fiscalía de Homicidios. Tenemos que tener en cuenta que tenemos un 50% aproximadamente de casos de homicidios en este contexto de bandas criminales o de ajustes de cuentas. ¿Qué margen hay o qué se debería hacer para mejorar los porcentajes de aclaración de los homicidios? Porque usted ha dicho que para ustedes es central eso como una de las formas de combatir la violencia. No pone de repente tanto el foco, o quizás sí, pero no lo mencionaba cuando se lo habían preguntado últimamente, en las penas, sino en resolver esos delitos. ¿Y ahí qué margen hay? Sin duda las penas no son el problema, porque las penas en Uruguay son, en este tipo de delitos, tienen una amplitud bastante importante. Pero en general el debate público se pone eso, el foco en las penas, y no tanto en todos los delitos que no se están castigando porque no se logran aclarar. Bueno, el tema de la pena es un tema que ya ha bastante trabajado a nivel científico y tiene un valor más simbólico que, en definitiva, que lo que realmente opera en el combate al delito. Tenemos penas que ya, digo, van hasta los 30 años de penitenciaría. No podemos considerar que esa pena sea baja. Pero no pasa por el tema de la pena, que es muchas veces un pensamiento mágico, elevamos las penas y terminamos con el delito. Eso en la realidad no se da así. Perfeccionar la investigación sin lugar a dudas, capacitar a los investigadores, por supuesto, técnicas de investigación criminal. Uruguay nunca se ha dado la chance de explorar algunas técnicas, como puede ser la gente encubierta. Partimos de la base que Uruguay es un país pequeño, de cercanías, como decíamos hoy, donde está también ese mito de todos nos conocemos. Yo pienso que es un mito porque... Tampoco es tan así. Tampoco es tan así. Es más, hay gente acá que trabaja en un canal de televisión que nunca había visto en mi vida. Entonces me parece que hay un poco de mito en eso. Pero hay técnicas de investigación que se pueden implementar. Y hay recursos para recursos humanos, recursos técnicos... Y los recursos en un país pobre siempre son la limitante y siempre estamos corriendo atrás de ellos. ¿Y cuál es el porcentaje que se aclara? Perdón, para ubicarme en la pregunta de Nico. ¿Cuál es el porcentaje que se aclara? 50%. 50% en general. En general. Y cuando son de bandas... Coinciden prácticamente los guarismos. ¿También? 50%... Sí, se entiende que hay un 50% de homicidios que ocurren en la dinámica de la lucha de bandas. Y también el porcentaje de aclaración de los homicidios ronda en el 45%. Y es un porcentaje de estimo bajo, la mitad queda impune, digamos. Sí, sí. Usted sostiene que hay que mejorar en la investigación con herramientas nuevas que nos están aplicando. Yo creo que siempre es posible mejorar, siempre es posible avanzar en términos de investigación porque en definitiva son eso, son técnicas. Y las técnicas se mejoran. Pero yo soy consciente, me consta, de que hay una preocupación permanente tanto de la fiscalía como de la policía, de ir mejorando día a día para lograr mejores niveles de eficacia. Porque, a ver, la fiscalía vive de eso, vive de ser eficaz. No es concebible una fiscalía que no sea eficaz. Y la policía también necesita del mismo rigor, de la eficacia. ¿Y hay algún modelo concreto al que mirar para esto, para mejorar la efectividad y la eficacia? Bueno, yo vuelvo un poquito entonces para atrás. La labor de los fiscales no va por el análisis y diagnóstico y soluciones de esas características. Eso, como decíamos, corresponde al diagnóstico quizá a ámbitos académicos y las soluciones a los ámbitos políticos. De todas formas, ustedes lideran la investigación. Ahí, por ejemplo, mencionaba el caso del agente encubierto como un instrumento que podría servir. O sea, usted entiende que les facilitaría el trabajo, ¿no? Tenemos mecanismos legales que lo prevén. No se ha instrumentado. Pero está previsto en la legislación. También es una cuestión a implementar y ver las posibilidades que puede tener Uruguay para hacerlo, ¿no? Pero me parece que es una deuda que tenemos ahí para avanzar que por ahora no se ha... Yo le preguntaba hace un ratito, y es un tema que me parece preocupante también, usted lo mencionaba en esa entrevista con En Perspectiva, el tema de la disponibilidad de armas, que hay el acceso tan fácil a las armas. Usted hablaba que en Uruguay circulan más de un millón de armas, la mitad son armas que están ilegales, obviamente, que no tienen permiso. ¿Y cómo influye eso en este tipo de crímenes para ustedes? El fenómeno de la violencia se ha incrementado a partir del narcotráfico. El narcotráfico ha traído consigo los ajustes de cuenta. Los ajustes de cuenta se cometen en un 70% aproximadamente con armas de fuego. El Uruguay es un país que está armado, no se ve, es un fenómeno no visible, como puede ser visible en Estados Unidos, pero que hace bastantes años ya viene teniendo tasas de armas que se calculan, llegan a 1.300.000 armas en Uruguay. 650.000 de ellas, sin... 200.000. Ilegales. Por lo tanto, la disponibilidad del arma es un factor crucial a la hora del análisis de cualquier fenómeno de violencia. Porque una cosa es planificar o resolver, cometer un homicidio, y otra cosa es hacer lo mismo, pero con un arma. Cuando se cuenta con el arma, eso está mucho más cercano y mucho más seguro de realizarse. Y el otro fenómeno que... Perdón, ¿y esas armas de dónde vienen? Bueno, ese es ese gran problema, que Uruguay no fabrica armas. Sin embargo, hay una circulación de armas en esas cantidades. Hay un contrabando que nutre de contrabando, de hurto de armas que son legales y que son robadas a particulares, que de repente las tiene en su casa, cuando roban la casa, o roban el auto y le roban el arma. Y esa arma pasa de ser un arma que estaba en la casa de un particular que quizás no se haya usado nunca, se tenía por las dudas, y ahora pasa al mercado criminal y va a ser utilizada seguramente para cometer un delito o un homicidio incluso. Entonces, ese es un fenómeno a abordar, muy difícil de abordar, porque implica una campaña de desarme con todo lo que eso implica, que también creo que Uruguay debería algún día... Como se ha hecho en otros países, por ejemplo. Como se ha hecho en otros países. Sí, acá se intentó hace unos años, creo que no tuvo el efecto disuasorio que se esperaba. Y otro fenómeno, la cuarta pata de esta mesa de criminalidad es, sin ninguna duda, la cárcel. Con 14.000 personas privadas de libertad, una población como la nuestra, también como decía el comisionado parlamentario, estamos dentro de los 10, 12 países con mayores tasas de prisionalización del mundo. Bueno, ese es un fenómeno que incide directamente en la violencia porque la cárcel es, como se ha dicho tanto, una escuela de criminalidad y un banco, un laboratorio de violencia. ¿Hay que mejorar las cárceles o hay que pensar en penas alternativas para que no todas las personas vayan a la cárcel? Bueno, yo creo que son las dos cosas. El otro día yo asistí al evento organizado por el comisionado parlamentario donde presenta el informe anual sobre cárceles y estos dos temas estaban alrededor de la mesa de las personas que realmente entienden de estos temas, como son el equipo y la oficina del comisionado parlamentario. Él hablaba claramente de las dos soluciones. Por un lado, la mejora de la humanización de las cárceles y por otro lado, también los mecanismos de solución alternativa. No puede ser que todo termine en una pena porque el sistema no lo resiste y las consecuencias de eso terminan impactando nuevamente en el sistema. La persona que ingresa a la cárcel, que quizás no debió necesariamente haber pasado por el sistema carcelario, vuelve a la sociedad y vuelve sin trabajo, con las huellas de la cárcel, con otro tipo de códigos, con las huellas de la violencia y vuelve a la calle sin trabajo, sin casa y sin entorno familiar. Entonces ahí tenemos otro nuevo problema que abordar. Entonces es complejo. Y quiero preguntar por un tema que siempre vuelve sobre la mesa. ¿Los allanamientos nocturnos serían una herramienta para los fiscales mejor? Es decir, ¿habría que habilitarlos? Bueno, yo no tengo una posición tomada sobre eso. No la tengo. ¿No los ha necesitado? No. No, no, no. A ver, nosotros también trabajamos en una materia que es homicidios. Me quiero circunscribir a la materia que trabajo. Habría que preguntarle, por ejemplo, claro, habría que preguntarle a los colegas que trabajan en materia de narcotráfico para ver la utilidad que les sería a ellos. A nosotros no es una herramienta que nos cambie sustancialmente el trabajo. Le cambio mínimamente el foco de la conversación. Por distintos factores y motivos en el debate público se ha cuestionado mucho el accionar de la justicia. Hay muchos elementos y temas por los cuales se ha ido sobre eso. Usted tiene una posición que lo escuchaba en una entrevista que le hacían desde la comunicación de fiscalía mismo, en la cual decía que estaba a favor de los juicios conjurados. Que si no me equivoco es algo que ya existió en Uruguay después de poder implementar. Sí, sí, 70 años tuvimos el juicio conjurado. Y usted entendía que era un elemento que podía dotar de cierta legitimidad del sistema en un momento en el cual ahora a veces, a veces no, con cierta frecuencia se escuchan cuestionamientos de distintos ámbitos hacia la justicia. ¿Puede justificar un poco esa postura? Sí, Uruguay igualmente, yo miraba el otro día una encuesta, la imagen de la justicia está en cuarto lugar dentro de lo que es la opinión pública, lo cual me parece que es un porcentaje muy alto en el entorno latinoamericano y que realmente debe también ser observado por quienes están llamados a tomar decisiones en materia de justicia. Realmente tener un porcentaje que supera el 60% de aprobación al sistema de justicia, ahí decía, la placa decía poder judicial, pero en realidad cuando se habla de poder judicial se habla del sistema de justicia, la fiscalía no es poder judicial y sin embargo... Sí, sí, claro. Ese es un dato a tener presente, Uruguay no tiene una mala mirada de su población respecto del sistema de justicia, primer punto, y esto creo que también hay que ponerlo en el entorno de que hace 2017, a la fecha de casi 5 años, tenemos un nuevo proceso penal y un nuevo sistema de justicia, no es solamente un nuevo código, es un nuevo sistema de justicia, cambió culturalmente el sistema de justicia y lo hizo mucho más transparente. Esa transparencia creo yo que opera directamente en la mejora de la imagen del sistema de justicia y esto como premisa no asistimos a lo que pasa en otros países donde hay realmente una crisis de legitimidad del poder judicial y del sistema de justicia, no pasa en Uruguay afortunadamente. Creo yo que está entrelazado con el nuevo código de preso penal. Pero igualmente la participación de la ciudadanía en la justicia siempre entendimos que es fundamental. La justicia es el único sector del Estado donde no participa directamente el ciudadano. Donde ahora empezó a ver un poco más cómo funciona, ahora empezó a seguir los casos cotidianamente a través de los medios que acceden a la información casi inmediatamente en tiempo real, a la salida de las audiencias, dentro de las audiencias, todo suspendido por el tema de la pandemia, pero la posibilidad del periodista de sentarse en una sala de audiencias y ver lo que está ocurriendo. Sé de los problemas de recursos humanos de la prensa también, recursos materiales que a veces el periodista puede estar tres horas en una audiencia, por más importante que sea, porque tiene que cubrir varios eventos a la misma vez. Pero de todas formas tiene la posibilidad de hacerlo, lo han hecho, lo hacen y eso aumenta la posibilidad de que la gente llegue al sistema de justicia. Pero no es suficiente. La gente debe sentir la posibilidad de participar en la decisión judicial. A nosotros nadie nos vota. Nosotros tenemos un sistema de designación que tiene una legitimidad indirecta a través de una veña del Parlamento. Pero nadie nos vota para tomar las decisiones que... Usted dice que un caso termine resuelto por representantes de la ciudadanía, le daría una cuota de legitimidad de... Por supuesto, que el ciudadano sepa que cuando cumple 18 años tiene la posibilidad de votar y de elegir a las autoridades de su país y a la vez tiene la posibilidad potencial de algún día en su vida ser llamado a integrar un jurado. Aunque más no sea una sola vez o nunca, pero sepa que tiene esa posibilidad y que algún día puede llevarle una citación para participar de un juicio. ¿Qué chance real hay de eso, de que eso pase en Uruguay? Bueno, creo que si me preguntabas esto hace 5 años, te iba a decir, bueno, eso es un deseo, es algo que venimos soñando como posible. Pero con el nuevo código sería más posible. Hoy tenemos un nuevo código, o sea, un sistema acusatorio que el paradigma del sistema acusatorio es, sin dudas, el juicio por jurados. Todavía está incompleto cualquier sistema acusatorio si no tiene un juicio por jurados. Pero ahora tenemos las provincias argentinas. Ya más de 10 provincias argentinas tramitan sus causas penales, las más importantes, obviamente, no todas, a través de los jurados. Y están los videos en YouTube, están las noticias de prensa en lo cotidiano que asistimos a la realidad policial y judicial argentina. Entonces ya no es un fenómeno de Estados Unidos o de países lejanos, lo tenemos acá en la Argentina. Dos preguntas, ¿esa participación sería obligatoria para el ciudadano? Sí, ¿cómo votar? Y la otra pregunta es, Uruguay, porque es un cuestionamiento que he escuchado. Somos pocos. Somos pocos, y entonces si nos conocemos hay muchas probabilidades de que, o sea, que demográficamente eso sea inconveniente porque siempre voy a tener o puedo llegar a tener un interés cruzado en esa decisión que se está tomando. Eso tiene dos respuestas. O sea, en primer lugar, como decía hoy, el mito de Somos Pocos, hay en la provincia de Neuquén... ¿Qué iba a decir eso? Los provincias de Argentina tienen menos población. La provincia de Neuquén tiene 700.000 habitantes toda la provincia. Claro. Y tiene juicios por jurado ya hace bastante tiempo y han tramitado cientos de juicios por jurados con total éxito. Por lo tanto, eso que nos conocemos todos es muy relativo. Usted ponía el ejemplo del canal de televisión. Y acá en el canal de televisión, en realidad, seguramente hay alguien que conoce a alguien que lo conoce usted, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero que haya alguien que conozca que conozca ya no es un impedimento para enterar a un jurado. En todo caso podría excusarse esa persona. Bueno, ahí está la segunda parte. Primero, el mito de que nos conocemos todos que eso funciona en Necochea, en la localidad argentina de Necochea, viven 200.000 habitantes y tienen cientos de juicios por jurado ya hechos sin ningún tipo de inconveniente. El otro tema es la segunda forma de clasificar quién puede enterar a un jurado y quién no. Es aleatorio, es un sorteo que se hace entre un número que cada país tendrá, 100, 50, pero luego que se eligen esos 50 hay lo que se llama la audiencia de Boidire. La audiencia de Boidire o Wadire es, en definitiva, la oportunidad que tienen la Fiscalía y los abogados, defensores, de elegir o de des-elegir, en definitiva, que es sacar a aquellas personas que entienden pueden tener algún vínculo o pueden tener algún preconcepto que perjudique a su palo. ¿Y si una de esas personas elegidas no quiere por alguna razón? Bueno, se debería excusar fundadamente de por qué no quiere. Y bueno, a nadie le sirve, a ninguna parte le serviría tener en el jurado una persona que esté desconforme. ¿No tiene multas, por ejemplo? ¿Podría excusarse? No, podría excusarse porque, insisto, en esa audiencia de deselección de jurados, seguramente una de las dos partes lo deseleccione porque es una persona que está a desgano o por algún motivo no quiere participar de ese jurado. Muy interesante. Fiscal Carlos Negro, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Muy amable. Pase bien. Gracias. Amigos, hacemos la primera...